¿Qué tal amigo? Y seguimos aquí en la producción. Bueno, aquí tenemos un actor aquí que está arreglándose el traje. Aquí para que vea al mercenario como está. Así todo el equipaje. Tenemos el cuchillo, las botas, la arma, todo aquí. Está listando para ir a la matanza. Esto. Aquí tenemos a nuestro amigo también que va a participar en la película. También es todo listo. Aquí también vemos a otro mercenario. Aquí también vea arreglándose ya todo el equipo. Aquí está, vea. Está la paca ahí para la venta. Estamos. Y lo que no debe faltar aquí no son las armas. No es la buena huanchaca, vea. Aquí está. ¡Mire! Ahí está, vea. Esto no debe faltar aquí. Estamos acá. Nuestro amigo también aquí, don Pablo. También listo aquí con su personaje. ¿Qué personaje va a realizar usted, don Pablo? El yonki. El yonki. Muy bien. Dos de los narcotraficantes. Listo, listo. Aquí vemos a nuestra actriz también. Ella con su cachito ahí. Cuatro vasos. Andole. Aquí vemos al hermano del yonki. Aquí un compañero más que va a sumarse a la producción. Pila ahí. Listo, listo. Y aquí tenemos a nuestro amigo también, don Jorge. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muy bien, aquí listo para... Listo para la primera escena. Eso, muy bien. Ya la realizamos, ¿no? Pero ya adelantamos algo. Pero aquí continuamos con el resto. Así es. Estamos listos y preparados. Peña Films. Peña Films.